Bueno, entonces voy a hablarles, muchas gracias a todos por participar, voy a hablar de la importancia del uso de software libre en la sociedad ecuatoriana. Y para eso, antes de hablar de software libre, yo quisiera usar un ejemplo de la alegoría de la caverna de Platón. No sé si ustedes han escuchado o han leído la caverna de Platón. Es una imagen en la que se presenta a una gente encadenada, que sólo puede ver al final de la caverna y por atrás se les proyecta con un juego sombras y esas personas crecieron viendo solamente esas sombras y creen que la realidad de lo que existe en el mundo son las sombras que están viendo ahí. Esto en primera instancia me recuerda mucho a la televisión, porque más o menos la televisión nos proyecta una imagen que nosotros nos hacen creer que es la realidad del mundo o los medios de comunicación convencionales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el mundo del software, para la mayoría de la gente lo que existe es lo que viene en las computadoras y esa es la realidad. Y muchas veces cuando la gente ve que existe algo más y sale a buscar ese algo más, es como dice Platón, se enceguece por la cantidad de luz que ve cuando sale afuera y ve la luz del sol. Acá cuando encontramos el software libre vamos a encontrar un montón de otras cosas, un mundo diferente que a mucha gente le va a asustar, porque no lo conoció, pensó que no existía y con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que eso nos trae varias ventajas. Entonces, volviendo un poco a la perspectiva del problema que tenemos ahora con las revelaciones de Snowden, es que todo nos abstraen, nos presentan parte de la información, por un lado nos hablan de la nube, la nube es esa cosa maravillosa que todos tenemos, que ponemos nuestra información en internet y nuestra información está segura y nos hacen creer que está segura porque no la tenemos nosotros. Entonces, no nos va a caer un virus en nuestra máquina, porque seguramente en los servidores de Google va a estar más segura y puedo acceder desde mi celular, desde mi teléfono, desde mi computadora, es muy conveniente, yo a través de la nube puedo acceder a la información. Si uno se pone a ver a cuenta, esto de la nube no es algo tan novedoso tampoco, es algo que ya teníamos desde hace mucho tiempo, antes le llamábamos internet, ahora le llaman la nube y a diferencia del internet que teníamos antes o que lo conocíamos nosotros como internet, era algo descentralizado donde teníamos muchos proveedores, hoy en día tenemos pocos proveedores. Y si uno ve el mapa de cómo viajan las comunicaciones por internet, nos damos cuenta realmente cuál es el problema y por qué el gobierno de los Estados Unidos tiene tanto poder sobre las comunicaciones que nosotros hacemos por internet. Prácticamente todo pasa por Estados Unidos, incluso si empezamos a poner, se está construyendo por ejemplo un anillo de fibra óptica por América del Sur, para UNASUR, ese anillo de fibra óptica es indispensable si queremos tener soberanía tecnológica a nivel de UNASUR porque podemos tener comunicaciones locales, pero ese anillo sirve de poco si la gente sigue usando el Gmail para comunicarse, porque a pesar de tener el anillo de fibra óptica, si mis correos siguen estando en Estados Unidos, es lo mismo que nada. Sí, entonces tenemos que ver cómo vamos a cambiar este mapa que sea bastante más descentralizado y que tengamos más control sobre las comunicaciones que manejamos. Si un correo se le envía a alguien que está en el edificio de al lado, no existe mayor sentido para que se vaya a Estados Unidos. Y volviendo al tema de cómo nos presentan la realidad del mundo, en que muchas veces escuchamos que vivimos en la sociedad del conocimiento y todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento. ¿Quién de ahí conoce quién es Aaron Schwartz? ¿Puede levantar la mano? Son ocho o nueve personas, no son muchos los que conocen quién es Aaron Schwartz, seguramente si pregunto quién sabe quién es Steve Jobs, todos van a levantar las manos o quién es Bill Gates. Bueno, Aaron Schwartz ha hecho varias cosas, en esta diapositiva describo algunas de las cosas que han hecho, pero creo que es relevante porque muestra que sólo estamos viendo las sombras de lo que podría ser la sociedad del conocimiento. En 2008, Aaron Schwartz escribió el manifiesto por la guerrilla del conocimiento abierto, más o menos decía, si tú eres un estudiante de Estados Unidos o de un país del primer mundo y estás accediendo a una de las mejores universidades del mundo, tienes acceso a material científico que no lo tiene en otras partes del mundo, entonces él decía, entonces tienes el deber moral de compartir ese conocimiento al mundo para que un ciudadano de algún país del tercer mundo tenga acceso a ese mismo conocimiento. Y ese manifiesto lo pueden bajar de Open Access Manifiesto. Y también dicen, si eres un ciudadano del tercer mundo que no tienes acceso a este conocimiento, pues tienes que luchar por acceder a este conocimiento y tienes que meterte a los servidores donde está esta información y descargarla. Él en el 2011 descargó más de cuatro millones de documentos científicos de un proveedor en la red de MIT y le siguieron un juicio, le quisieron poner 35 años de cárcel y un millón de dólares de pena por tener las intenciones de compartir cuatro millones de documentos científicos al mundo. Entonces, no sé si 35 años de cárcel por compartir conocimiento, tenemos la autoridad moral de llamarla sociedad del conocimiento. Yo personalmente creo que esto se parece mucho más a la edad media que a la sociedad del conocimiento. Si bien el internet nos permite a nosotros compartir información de una forma que nunca antes lo hubiéramos podido imaginar, existen poderes que tratan igual de controlar esta distribución de la información. Este es un ejemplo puntual. Para los que no sepan, Aaron Schwartz no aguantó el estrés y terminó suicidándose a principios de este año. Quería hablar sobre el tema del software libre y por qué considero yo algunos… por qué tenemos poca adopción de software libre. Creo que gran parte de esto es porque la mayoría de la sociedad ecuatoriana y del mundo en realidad todavía estamos en la caverna de Platón viendo sombras de lo que podría ser la realidad, de dónde podríamos estar teniendo libertad en internet. Somos esclavos de las corporaciones, pero no nos damos cuenta de eso todavía. Un primer caso es que las computadoras prácticamente todas vienen con software libre, sin software libre instalado. Casi toda máquina viene con Windows precargado, ya sea la licencia original o la licencia, digamos, no original. Pero viene en las máquinas y esa es una corriente contra las que tenemos que competir. Para mí no es muy complicado, yo sé cómo instalar software libre en mi máquina y lo instalo, pero un montón de gente no lo puede hacer de una manera fácil. Entonces, así una persona quiere usar software libre, tenga la voluntad de usar software libre. Si va a comprar una computadora y no sabe cómo instalar el software libre, después estamos en problemas. Entonces, necesitamos que las computadoras, uno pueda venir con el sistema operativo libre y se lo pueda utilizar. Y si alguien quiere instalar un sistema operativo no libre, que pague la licencia de ese sistema operativo y lo haga. En las escuelas y colegios, por lo menos en mi caso, lo único que me enseñaron fue software privativo. Yo no aprendí software libre hasta un poquito en la universidad y cuando realmente empecé a aprender software libre fue cuando me gradué de la universidad. Y creo que eso pasa, es un caso para todos los que más o menos trabajamos con software libre. Los celulares. Hoy en día los celulares son prácticamente la nueva forma de acceso al internet que tiene la gente que antes no lo tenía. Mucha gente no tiene computadora en la casa, pero tiene un celular y ese celular viene con internet. ¿Qué software traen esos celulares? ¿Cómo llega esos celulares a nuestras manos? ¿Quién nos dice nosotros que tenemos que usar esos celulares? Normalmente son las empresas de telefónica que quieren vender celulares y si uno ve las propagandas de las empresas telefónicas que salen en televisión, esas propagandas son comparte con tus amigos en Facebook, consiga amigos en Twitter, entonces ya viene el celular pegado a las redes sociales Facebook y Twitter y nos vamos generando dependencias y a esas redes sociales. La nube que tenemos en internet también va generando esa cultura de que no me importa proteger la información. Una cosa del tema del software libre que tengo en mi computadora, con ese software libre puedo proteger mi información, pero ¿qué pasa cuando no tengo la información en mi computadora? ¿Quién maneja esa información? ¿Por qué es más seguro que Google tenga mi información a que la tenga yo? Creo que ese tipo de cosas tenemos que irnos cuestionando. Si hablamos del software libre a nivel de educación básica, por un lado está el tema de muy bien, vamos a usar informática, ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué herramientas de informática son accesibles para la sociedad? Pero hay también valores que nos enseñaron de pequeños. A mí me enseñaron de pequeño a compartir, yo trato de enseñar a mis hijas a compartir y cuando mis hijas comparten entre sí me siento orgulloso de ello. si una mamá hace una funda de galletas y le da a su hijo 10 galletas para que vaya a la escuela, esa mamá no va a querer que el hijo se coma las 10 galletas, sino que lleve las galletas y las comparta con sus amigos. Si ese mismo niño lleva un CD de software que no es libre a compartirlo en la escuela, ese niño está infringiendo la ley. ¿Por qué cuando se trata de compartir galletas está bien y cuando se trata de compartir conocimiento no está bien? Creo que es importante, si en la escuela le enseñamos software libre, aprendemos ya esos valores al utilizar… Bueno, no aprendemos al utilizar software libre, sino los profesores también es importante que tengan claro que existen esos valores y que usar software libre no es una alternativa a copiar software de forma ilegal, va mucho más allá. Otro tema que yo me he cuestionado un montón y que hace unos tres años tal vez no pensaba así, ¿qué pensábamos nosotros? Nosotros muy bien queremos que en la escuela se enseñe software libre. Chévere, entonces antes usaba en el Microsoft Office, ahora queremos que utilicen el Open Office. Y el tema que ahora me cuestiono es, ¿por qué tienen que aprender a usar estas herramientas hasta la última opción? ¿Por qué tienen que ser tan importantes? Desde el modelo del punto de vista del software propietario, es importante que se sepan la herramienta hasta la última funcionalidad, porque cuando estos chicos salgan de la escuela, la empresa que hace este software va a querer que compren esas licencias. Entonces, muchas veces a las escuelas les regalan los software la gente de Microsoft, porque al igual que las drogas, la primera dosis es gratis. Pero yo creo que sacar el Microsoft Office y poner el Office, estamos en una mejor situación, pero no vamos más allá. El Internet, la informática, es mucho más que un profesor de palabras, una hoja de cálculo y una herramienta de presentaciones. Los chicos hoy en día tienen que saber, tener claro qué pueden publicar en Internet y que no, o tienen que usar el Internet para investigar y encontrar información que le beneficie y le ayude a su aprendizaje. Entonces, la informática y el Internet tienen que ser herramientas de apoyo para que los chicos se desenvuelvan en todas las áreas del conocimiento. Pero además, los chicos también tienen que ser conscientes de que, como ciudadanos del Internet, si tienen una cuenta en Facebook, cualquier cosa que hagan en Facebook, se va a quedar ahí para siempre. Y eso tal vez ya es fácil de explicar, pero también si tienen un correo electrónico en Gmail, en Hotmail, o en cualquiera de estas proveedoras que nos dan el correo electrónico gratuito, ese chico también tiene que saber que ese correo electrónico que está utilizando, está regalando su vida a estas corporaciones que a su vez la regalan a las grandes, al gobierno de los Estados Unidos o a otros gobiernos. Creo que deberíamos preguntarnos qué rol debe cumplir la informática para los niños. ¿Se trata simplemente de enseñarles de usar la computadora o se trata de proveer esta herramienta para que ellos se beneficien de muchas otras formas? Y como todo, para mí el Internet siempre fue lo mejor. Tal vez, cuando a mí me enseñaban el Internet, lo único malo que me decían que había en el Internet era la pornografía. Y probablemente existan muchas cosas que son buenas o malas en Internet. Pero ahora, recién nos enteramos que existe un espionaje brutal, que todo lo que nosotros hacemos en Internet queda grabado o queda registrado y queda indexado. Entonces, eso también deberían saber los chicos, para que vayan generando conciencia y vayan buscando qué herramientas les proveen a ellos, son mejores para ellos para que puedan tener privacidad y usar el Internet. ¿Por qué es importante el software libre a nivel de educación superior? Habíamos invitado a la gente del Cenecit para que nos comparta un poco sobre el tema, lamentablemente tuvieron que cancelar a último momento. En todo caso, nos sirve muy poco que exista software libre si no lo sabemos usar. Necesitamos que la ciudadanía en general sepa utilizar software libre, que la gente encuentre formas de comunicarse a través del software libre. También necesitamos no solamente usar software libre, tenemos que saber cómo funciona. Necesitamos generar tal mente humano que pueda entender ese software libre, lo pueda modificar, lo pueda adaptar. porque si bien usar software libre y no tener gente que sepa cómo funciona es mejor que usar software propietario, no es suficiente porque seguimos teniendo cierta dependencia tecnológica. Y en realidad con el software libre siempre va a haber una dependencia que yo les llamaría interdependencia, dependemos de entre varias personas, pero no hay esa dependencia de uno solo. Se necesita fomentar también el software libre, le considero que es una oportunidad para que las universidades puedan trabajar de forma colaborativa. Que si una universidad desarrolla un sistema que ya le voy a molestar un poco a Henry, pero por ejemplo la Universidad de Bolívar desarrolló su sistema académico y es lo que utilizan ellos. Y probablemente otras universidades en el país están desarrollando el mismo sistema. ¿No sería más interesante que cada universidad ponga un grupo de profesores, de estudiantes a desarrollar ese sistema y todos utilizan el mismo y trabajamos juntos? Por un lado tendríamos un sistema que tal vez es más completo, pero por otro lado tendríamos universidades trabajando juntas para resolver, para hacer un bien a la sociedad y esto es en un tema puntual que le beneficia directamente a la universidad, pero podría tener muchos más beneficios para la sociedad en general. Algo que yo creo que es fundamental y que no pasa es que los profesores no conocen qué es el software libre, no se involucran en proyectos de software libre y creo que eso es importantísimo porque por lo menos en mi caso yo me gradué en el 2004 de la universidad y lo que me enseñaban los profesores los que aprendieron ellos en los noventas de la universidad que ya estaba totalmente desactualizado cuando yo estaba en la universidad, ¿qué hubiera pasado si esos profesores que tuve yo se hubieran involucrado en proyectos de software libre? Hubieran estado aprendiendo tecnologías de punta y ¿qué hubiera pasado en lugar de que mis deberes sea ser un software hipotético de una empresa o organización hipotética que nunca nadie le iba a usar a que yo como deber haga un software que voy a utilizar que se le va a acoplar a un proyecto de software libre que ya existe y que ese deber que yo hice en la universidad de repente sea utilizado por gente en el mundo real y que yo al hacer ese deber empiece a interactuar con las comunidades de software libre que ya existen, ese estudiante va a tener muchas más posibilidades. Además, si nos ponemos a pensar un poco, cuando uno piensa en el estudiante de literatura, el primer deber que le mandan al estudiante de literatura es a leer libros y a leer libros de los mejores autores y si uno piensa en un estudiante de música, el primer deber que le mandan al estudiante de música es a leer partituras y de los mejores artistas, mejores músicos. El estudiante de sistemas, el primer deber que le manda o no, primero el estudiante de sistemas no puede en la universidad tradicional, no sabe cómo funciona el software que utiliza, por tanto no puede leer código fuente de software real, en cambio si en la universidad se utiliza software libre, el estudiante puede, ah, cómo funciona un procesador de palabras, se puede descargar el código fuente de AVI Word o del Libre Office y leer el código fuente de cómo está hecho ese programa y aprender cómo funciona y aprender de los mejores programadores que existen en el mundo. También creo que sería interesante, si bien tengo muchas críticas en cuanto a Google sobre todo por las revelaciones de Snowden pero ellos hacen en el verano un programa interesante, Google a los estudiantes de universidad les paga tres meses de sueldo para que desarrollen software libre y se involuculen a proyectos de software libre. Normalmente estos proyectos son los que Google interesa que participen, si no son los que les interesaría al Ecuador, los que el Ecuador necesita mayor apoyo. entonces podría ser interesante que se apoye al desarrollo de estudiantes desarrolladores de software a nivel de universidad y que en sus veranos de vacaciones puedan dedicar a trabajar en lo que ellos realmente saben hacer o lo que están aprendiendo a hacer. Viendo ya luego el tema de la educación estaba pensando yo un poco cómo influye el internet en la sociedad y yo creo que parte del problema es que los nuevos usuarios de internet prácticamente son educados por las propagandas de los teléfonos celulares que salen en televisión. Entonces de alguna manera nos han convencido bueno a mí no pero a mucha gente que un celular tiene que durar un año uno se compra un celular y ese celular tiene que durar un año y que de repente sale el iPhone tanto que tiene siete pulgadas después sale uno que tiene dos pulgadas menos y después sale uno que tenía ocho pulgadas entonces nos hacen creer que lo importante son los pixeles pero ninguna propaganda de teléfonos de celulares habla usted tiene este celular y usted va a poder hacer llamadas encriptadas a sus amigos tome este celular y comuníquese de forma la forma más segura que pueda con su vecino con sus amigos etcétera además de esa educación que nos dan las compañías telefónicas viene el tema también de el celular viene con Facebook Twitter y Messenger y ya nos preestablecen las herramientas que tenemos que utilizar para comunicarnos con los celulares y eso nos y las de las tres que yo acabo de mencionar Twitter Facebook y Messenger Messenger es de Microsoft dos de esas empresas están en el proyecto Prismo Microsoft y Facebook que es del programa revelado por Edward Snowden creo que me parece a mí que estos tablets celulares que nos hacen pensar que son indispensables que los necesitamos a mí me recuerda mucho a los espejitos que daban los españoles a los nativos de América para que cambiarlos por oro ahora no nos dan espejitos aunque algunos si parecen así se ven así si tienen un poco parecen los espejitos pero nos dan estos espejitos tecnológicos cada vez son más baratos cada vez están más centrados a las nubes y cada vez nos roban más nuestra privacidad entonces si a los nativos americanos lo que les robaban era el oro a nosotros nos están robando la privacidad me preocupa porque yo este fin de semana aquí más o menos veo que si me están prestando atención les interesa el tema pero estuve en una reunión familiar y todo el mundo era con sus celulares con sus ipads tomando fotos a los niños subiendo esas fotos al facebook regalando la privacidad de todos porque yo puedo entender un adulto puede decir muy bien a mí no me importa la privacidad es mi responsabilidad yo quiero regalar mi vida yo lo hago tengo cuenta de facebook y comparto lo que me da la gana en facebook pero qué pasa cuando los papás empiezan a subir fotos de sus hijos en facebook qué derecho tenemos los papás de compartir la vida privada de nuestros hijos de ir generando esa presión social que significa estar ahí en facebook porque cuando un niño está en facebook es el niño más lindo del mundo todos los familiares le van a decir que es el niño más lindo del mundo cuando eso el niño tenga 15, 16 años esté en facebook y a sus amigos del colegio no le van a decir que es el niño más lindo del mundo y se presta también para que pase mucho temas de bullying que ya están sucediendo actualmente entonces es importante y volviendo a la educación básica cómo competimos contra estas corporaciones que nos quieren prácticamente están formando la sociedad en la que vivimos en la cual nos despiamos los unos a los otros todos andamos con celular y algunos medio inconscientes toman fotos suben en facebook otros simplemente el hecho de tener un celular en el bolsillo ya puede ser un riesgo de estar grabando la conversación que estamos teniendo entonces es importantísimo que la sociedad se entere que existe este problema no basta con que se enseñe en los colegios y en las universidades porque gran parte de la sociedad ya se graduó del colegio y de la universidad y son usuarios de internet son usuarios de celulares ¿qué hacemos con esas personas? ¿cómo les enseñamos que hay este problema? ¿cómo les explicamos que es un problema y que tienen que preocuparse de este problema? muchos dirán no tengo nada que ocultar ¿a mí qué me importa? igual el facebook es chévere subo las fotos de mis hijos es vacancísimo hablo de política interactúo con un montón de gente veía al amigo que no lo había visto hace 20 años igual solo me acuerdo de él cuando pone algo en facebook ¿cómo competimos con eso? porque muchos dicen no tengo nada que ocultar ¿qué me importa? pero todos tenemos contraseñas tenemos cuentas de bancos pero más importante que eso tenemos derecho a ser nosotros mismos y nosotros somos nosotros mismos cuando tenemos privacidad y no tenemos ese estrés de preocuparnos de qué piensa todo el mundo que estamos haciendo entonces es importante que la gente valore la privacidad y creo que eso es fundamental que logremos como sociedad poner esos temas de discusión en los medios de comunicación masiva ojalá pudiéramos por lo menos a nivel de medios públicos así como el municipio de Guayaquil enseña a usar office a través de la televisión nosotros deberíamos poder enseñar software libre a través de la televisión y enseñar a que todo lo que hacemos de internet está regalado a las pocas corporaciones y que podemos defendernos de eso y que podemos hacer para defendernos de eso tenemos que buscar que la tecnología sea para el bien de la sociedad y no la sociedad para el bien de las empresas que producen tecnología creo que el internet tiene algo valiosísimo yo creo que cualquiera de los que estamos aquí amamos el internet porque primero nos ha permitido estar aquí juntos estamos transmitiendo esto por internet a gente en otros países en Argentina y Uruguay hay un montón de gente viendo esto gracias al internet tenemos más acceso que el que nunca se ha tenido en la historia a pesar de la historia que les conté de Aaron Schwartz según Julian Assange somos la sociedad que más sabe en la historia de la humanidad eso es bueno tenemos que luchar por eso pero ahora que sabemos que todo lo que hacemos nosotros en internet está siendo espiado tenemos que generar conciencia porque podemos dejar de usar el internet y tener privacidad o podemos aprender a usar el internet y buscar tener la mayor privacidad al hacerlo probablemente no lleguemos a tener algo óptimo pero si podemos protegernos bastante bueno esto creo que ya está un poco reiterativo y no les quiero quitar más tiempo quería acabar con un pensamiento final y espero que esto si va a leer no me gusta leer diapositivas pero creo que vale la pena y dice más o menos así si quieres construir un barco no empieces por buscar madera cortar tabla o distribuir el trabajo sino que primero vas a debocar en los hombres del anhelo del mar libre y ancho yo creo que si queremos realmente que la sociedad ecuatoriana se preocupe de tener soberanía tecnológica de controlar sus comunicaciones necesitamos generar conciencia a la sociedad ecuatoriana porque estas cosas son importantes y necesitamos que la sociedad ecuatoriana aprenda a valorar la privacidad muchas gracias gracias